Toma setas, señor, además está brillando ¡Hola! ¡Soy un 10-10! ¿Qué pasa, amigo? Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso os traigo un mazo súper divertido, muy recomendable para competitivo Donde vamos a ir desgastando a nuestros rivales hasta darles el golpe final Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno, gente, en este caso vamos con este mazo Garra Tormenta, ¿vale? Que muchos de vosotros, lo que es el núcleo, lo que es la estructura del mazo, os sonará Porque ya hace unos meses se puso de moda algo bastante similar Pero claro, ahora tenemos las incorporaciones de la nueva expansión Tenemos 21 unidades, 17 hechizos Si os dais cuenta tenemos un coste bastante bajo Pero bueno, buscamos esas condiciones de victoria, esos letal Con las cartas más pesadas, dos hitos y seis campeones Los cuales pues son Timo y Sejuani, gente De ahí viene que digo que a muchos de vosotros os suele, ¿no? De que ese Timo, Sejuani que solíamos jugar Pero con modificaciones y creo que ahora bastante más divertido En primer lugar llevamos una copia de rayo termogénico para rellenar Y bueno, tiene muy buena sinergia con el resto del mazo Chatarra, gente, para reponer mano Buenísima, además también es un hechizo ráfaga de coste muy bajo Por lo tanto nos va a venir muy bien para los videntes que llevamos Inflar nuestras condiciones de victoria Lo mismo que el elixir de hierro también coste uno Y ráfaga, gente, buenísima Para con el mínimo mana posible jugar la mayor cantidad posible de hechizos Timo, gente, nuestro campeón mete setas worth, ¿vale? Si lo bajamos coste uno y conseguimos meter cinco setas Pues ya ha hecho su trabajo Y si más adelante en la partida conseguimos jugarlo Cuando el rival tiene bastantes setas Pues esto, si le podemos cubrir con un cantico troll o con un elixir Como pegue, va a doblar las setas Y ahí ya se viene el letal prácticamente asegurado por Boletus Bot balístico, gente Buenísima combinación, buenísima sinergia Tanto con los videntes como con los vendedores Que vamos a ver a continuación Comienzo de ronda, creamos ese ignición Que hace un puntito de daño al nexo en la mano, ¿vale? Botín compartido, mushap Ya sabéis que en todos los mazos que estoy haciendo combinaciones De Freljord con Targon O Freljord con Piltover y Zaun, ¿vale? Mazos que tengamos fuente de daño directo al nexo Me encanta esto Y sobre todo porque nos ayuda a buscar unidades Encima bufadas, ¿vale? Nos las pone directamente en la mano Y coste dos, gente Muy buena sinergia con el resto de hechizos Y unidades que nos dan beneficio con los hechizos Cántico Troll, también otro fijo de estos mazos, gente Más cero, más dos Y menos dos, menos cero a un enemigo, ¿vale? O sea, nos sirve para rebajar un montón los puntos de daño Y hacer que alguna unidad sobreviva, ¿vale? O defendernos de dos fuentes de daño directo Disparo místico Súper flexible Para matar unidades Para incluso suicidarnos nosotras Para que el enemigo no saque algún beneficio Para buscar el letal en el nexo Coste dos Veloz, dos puntitos Repetir es mejorar, ¿vale? Por coste dos, ráfaga También muy buena Si os dais cuenta, todos los hechizos son de coste bastante bajo Gente, elegimos un adepto Y queremos una copia del más uno, más uno En la mano Por lo tanto, pues podemos elegir Múltiples cosas Videntes Bot balístico Vendedores ambulantes Dependiendo de lo que queramos, ¿vale? Si queremos hacer una partida más enfocada A inflar nuestros bichos Pues nos vamos a por los videntes Que queremos hacer una partida más enfocada A vendedores y meter setas Pues pillamos efectivamente el vendedor ambulante Que queremos generar más hechizos Porque no tenemos muchos Pues matemos un bot Y así tenemos esa ignición extra Vidente iluminado, gente Cuando lanzamos hechizo más uno, más uno A la ley de más arriba del mazo Ya lo conocéis Congelación instantánea Siempre me gusta meter al menos Una copia de esto, gente Porque podemos escarchar Cualquier unidad del rival, ¿vale? Cualquier unidad O sea, adeptos y campeones Y aunque nos peguen de 15 Le metemos un escarchar Y nos libramos de seletal Así que muy buena Por lo menos llevar una Fundición de núcleos hex Gente, carta nueva en el mazo Comienzo de ronda Todos los jugadores robamos una carta Si os dais cuenta Como nosotros llevamos coste muy bajo Esto va a venir muy bien Porque puede ser que nos quedemos Sin mano rápidamente Además, va a venir muy bien Porque el vidente Va a ir hinchando más uno, más uno Todas nuestras unidades En ocasiones Más dos, más dos Más tres, más tres Más diez, más diez Dependiendo de la cantidad de videntes Que tengamos Y de hechizos que hayamos jugado, gente Y encima Al rival le vamos metiendo setas Entonces Nosotros vamos robando Unidades hinchadas Y el rival Va robando cartas extra Con setas extra Muy buena sinergia en el mazo, gente Y tenía muchas ganas De traer un mazo Con este nuevo hito Que todavía no había subido nada al canal Vendedor ambulante Ya lo conocéis, ¿vale? Es nuestro coste 3-3-3 Que va metiendo esos boletus Cada vez que jugamos hechizos Tres boletus Roedor, bobalicón Efectivamente Tiene muy buena sinergia Tanto con el vidente Como con el vendedor, ¿no? Un 4-3 Y nos quedamos dos nubes de setas En la mano Un sincaminante espiritual, gente Otra de las cartas Que tenía muchísimas ganas De incorporar En uno de estos mazos Y la verdad Que cuando he visto La oportunidad Por fin con un 4-6 Que con asalto Se transforma en un sin Garra Tormenta Asalto se activa, gente Como pone aquí, ¿vale? Si le hemos hecho daño Al nexo al rival En esta ronda Por lo tanto O bien Porque pasemos ya daño al rival Y hayamos pegado, ¿vale? Con open attack O bien Porque haya robado setas Podemos jugar esto Y activarlo con asalto Que se transformaría En un 6-6 Con abrumar Y el resto de aliados Con 5 más de poder Tienen abrumar ¿Qué es lo bueno de esto, gente? Que como en el mazo Llevamos vidente iluminado Y como en el mazo Llevamos botín compartido A nada que le hayamos dado Más uno, más uno Por ejemplo Alredor Si lo tenemos en mesa Y jugamos el ursín Garra Tormenta, ¿vale? Ya ha dado la vuelta Con ese asalto También va a tener abrumar Y si no El solito, gente Como venga bastante hinchado Podemos pegar Una buena hostia Con esos más unos, más uno Tanto de los botines Como de los videntes O sea, imaginad Poned en juego Un 10-10 con abrumar Pues muy fresco, ¿no? Condición de victoria directa También tenemos a Sejuani Que puede hacer la misma labor Que el Garra Tormenta Tiene abrumar Por lo tanto Si viene hinchada Pues vamos a poder hacer Mucha pupa Además al jugarla Concedemos escachar Y vulnerable a un enemigo Lo cual la convierte En un campeón muy flexible ¿Vale? La podemos jugar de forma Tanto defensiva Como ofensiva Ya veis que tenemos Múltiples formas De buscar ese letal En el rival, ¿vale? O de golpe O desgastando poco a poco Y además también Otra cosa divertida Que esto ya lo teníamos En el Sejuani Timo Antiguo gente De hace unos meses Que una vez que ha subido De nivel Que para subir de nivel Ya sabéis que tenemos Que haber infligido Daño al nexo enemigo En 5 rondas diferentes ¿Vale? Pues una vez que ha subido De nivel La primera vez Que el nexo enemigo Recibe daño Se aplica escarcha A todos los enemigos Por lo tanto Si va robando setas Vamos a ir escarchando Toda su mesa Y podemos pegar limpiamente Y por último Una copia de capitana De asalto ¿Vale? Si la jugamos Con asalto Duplicamos el poder Y la vida De los aliados De tu mazo Esto para partidas Que se alarguen Un montón gente Nosotros vamos a ir jugando Con ese control Desde la mesa Si ya podemos sacar Un Asejuani O un Garra Tormenta Muy hinchados Con esos Más uno Más uno Más uno Más uno Más uno Más uno Que van a ir recibiendo Imaginad Si encima Lo metemos con esto ¿Vale? Que va a duplicar El poder Y la vida Esto sería todo Sobre el papel gente Pero como siempre Vamos a darle Unas partidas Go Bueno gente Vamos allá Con nuestro Garra Tormenta A ver que tenemos Delante Y la verdad Que bastantes ganas De jugar este mazo Que recuerda un poquito Aquella versión Que tuvimos hace unos meses ¿No? Del Sejuani Timo Pero con Modificaciones E Improvement De las cartas nuevas También lógicamente Vamos a ver Que tenemos Hammer Lux Hombre Desde luego Lo más spameado Este mazo No es Va a ser muy bueno Porque es una Combinación también Brutal Hostias Hostias Todo de coste uno Vamos a buscar Algo de curva Me voy a quedar Con Timo Teniendo en cuenta Que me lo puede matar Según lo baje Vale Sacamos vidente Que era importante O vidente O vendedores De mano inicial Me la juego Si es termogénico Pues nada Timo Hasta luego Un placer Petricita Protégeme Vale Ni ha pegado Podría haber pegado La verdad En serio No va a hacer nada más Que meter un bot Vale Vamos generando Hechizos Para combinar Con el vidente E ir inflando Lo que no sé Aunque claro Ahora hay que tener Timo Tú lo que quieres Es generar un hechizo ¿No? Sí o sí Vale Gente No sé Si esté buscando Tumbarme a Timo ¿No lo ha hecho ya? Voy a tirar el vidente Que igual A este sí que le cae Un termogénico ¿En serio? Vamos a poder colar esto Mejora para Botbalístico Y vidente Buffando Parece que sí Vale Ha estado esperando A que gastemos todo Para ir a Timo Bueno Yo creo que ha hecho su función Hemos metido 5 setas Por coste 1 Ya está Vale Vamos a darle un Tú la llevas Vamos buffando Yo creo que de momento Me interesa seguir robando Hechizos Y ya más adelante Vamos a tener control Voy a jugar defensivo Él va a perder Dos puntitos de mana Y ya más adelante Tiro las fundiciones Para ir robando a saco Cuando o bien Le haya podido Meter setas Bueno Pues Un puntito más Comemos Ahora la próxima Ya tenemos a Ser Juani Y creo que voy a tener Que meter la fundición Salvo Que me tira algo de daño Y tenga que jugar Aquí a proteger Vale Guardiana radiante Hostias Tío Tenía que haber dejado pasar Vale Voy a ir con la fundición Para aprovechar el pana Y salimos con Sejuani A la vuelta Sejuani 7-8 Efectivamente 5-6 7-8 Vamos a salir Con la buena La buena La buena Seju Este se ha venido 5-4 Tenemos un timo También Vamos robando Bastante Él como está jugando También muy defensivo A ver si le podemos Llenar la mano Porque de momento Setas Muy pocas Vale Vamos a ver Si conseguimos Quitarnos Ese dolor De cabeza Sería un puntazo Las cosas como son Pero I don't know 4-5 Vale Vale Ahora podemos ir Haciendo daño Y escarchando Mientras Proteja esto Ok Guardiana por guardiana Vamos buffando Lo que viene por ahí Hay que tener en cuenta Que vamos robando De dos en dos Así que Hay que ir dando salida A las cartas Y el rodador A ver cuando lo juego Un combate Me la puedo llevar En principio Con el cántico Ah no No me la llevo Lo único que hago Que se cure Menos Pero no me la llevo Hostia Es porque en mi cabeza Pensaba que me la podía llevar No se que ha pasado Hay gente Confusión mental Muchos días De trabajo duro El cerebro Está pipa Vale Vendedor Ok Para ir metiendo Setas Y que tenga algún sentido Esto de la fundición Por si acaso Por si acaso Se saca otra unidad Como esto Lo puedo escarchar Voy a ir solo Con el vendedor Ya que la primera vez Que le haga daño Escarchamos Y si el pasa Yo paso No necesito Vale Lux Pues ahora si Vamos a ir con esto Ahí escarcharíamos No se si tenga Otro combate Metemos setas Son Tres manas Vir con el team Tengo para cubrirle Un pokejo Vale Botín compartido Disparo Místico Puntito de seta Todo escarchado Por lo tanto Esto podría darnos Libertad De pegada Bueno Libertad de pegada No Me voy a quedar Esto atrás Porque puede Buffar No No puede Buffar Voy a dejar Evidente atrás Y aunque pueda Buffar Tengo congelación Tampoco queremos Que termine la partida Rápido Hay que jugar Con la comida Siempre lo digo Para eso estamos jugando Normales Lo que si que Bueno Da igual Si es que esto Está ya Podría haber Evolucionado a timo En la pegada Pero No se Parecía abusar Ahora perdemos La partida Por haber jugado Tanderelax Por haber jugado Tanderelax Perdemos la partida Es que gente Podría haber Buffado el ataque Podría haber Evolucionado a timo Podría haber Echeleto Vamos con calma Que tenemos ahora Mucho dominio de mesa Es arriesgado Porque se puede ir La partida Pero Hostia Tira la mano Hasta arriba Heimer No 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 hombre Te perdona la vida Tío No te rinda Joder Que rabia A ver Era lo más lógico No tenía mucho sentido Seguir ahí Con esa mesa Venga Vamos a por otra gente Rápidamente Garra Tormenta Estaría Guay Poder jugar Garra Tormenta Como condición De victoria Super mega Hinchado Con la capitana A la cabeza Y sacar ahí Un 30-30 Hinchado Hombre Estaría gracioso Cuanto menos Doble vidente No tío No 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 Y Draven Taric Disparo Bueno venga Por tener un hechizo Junto al vidente Ok Timo Otro disparo Bueno Repetir es mejorar Bien No tío No tío No tío ¿Por qué? Timo Timo is love Timo is life Eh Yugo ¿Por qué dejas esas partidas De 5 segundos? Porque gente Así puedo decir Que he metido 4 partidas En un vídeo Y yo pues duermo Más tranquilo Vale venga Fiorazo eh Vamos a ver Mira que habíamos sacado Una mano Aceptable Aceptable Ahora no tenemos Ronda 1 Vamos a quitar esto E incluso voy a quitar La fundición eh Está bien Pero más adelante Cuando ya hayamos Hecho nuestro juego Lo que queremos es Ir inflando E ir metiendo setas Y luego ya robar La fundición No tenemos ronda 1 Y encima nos va a pegar Joder Dame Vale ¿Jugaré a tu juego Granuja? Pues bot Contemplate la perfección Sacos de carne Realmente Brilliposa Ostras Eh ¿Cuál de las dos Me interesa Más matar? La brilliposa Que le da mucho Vale Eh A ver Esto lo podemos matar Ya Pero hay que tener En cuenta Que va a hinchar A uno de los dos ¿Qué puede ser Más problemático? Una brilliposa Hinchada eh Bastante Sejuani Contra Zoe Podemos llegar A encarar Más adelante Así le obligamos A que hinche a Zoe Vamos a zampar Por ahí Tres Pero claro Nuestro mazo Está basado En matar A desgaste Y si ya tienes Es sustain En mesa Se va Toda la mierda Mucho Zoe Mucho Zoe Coste uno Tres quemas Necesitamos Vivir Largo Y tendido Que un pequeñín Preguntaba por mí No creo Que vaya Gastando gemas A no ser Que reciba daño O tal vez Si No se Que pensáis Gente Que he hecho bien O que he hecho mal Me tenía que haber Quitado el campeón Porque corremos Riesgos De que se mejore O siendo que tenemos A ese Juani En ronda 6 Está todo controlado Es que ya digo La brilliposa Nos hacía counter Total Si la brilliposa La hubiese Hinchado gente 3-4 Luego le mete gemas Se cura muchísimo 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 No le podríamos meter Nada de presión Supongo que tendrá unidad Hola En serio Ha decidido Darle ahí Un escudo de hechizos Ya Directamente Ignición Un punto de daño Y te metemos setas Vale Pues nadie va a pegar Queremos jugar De esta manera 2-5 Sejuani 2-5 Todo lo que sea A ir metiendo Ignición Vale 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 Pensemos Pensemos Vamos a ir a la siguiente Con Sejuani Yo creo que sí Vamos a zampar Metemos roedor Tenemos ahí setas Para hinchar esto Y meter Vale Ahora sí que se ve Se va a buscar un aturdir Seguramente Y el aturdir Si lo ha encontrado Si tiene la maldita suerte De haberlo encontrado Me va a hacer Counter a Sejuani Directamente ¿Qué se ha quitado? Se ha quitado otra Que es mía Solo pinto brilliposas Solo pinto brilliposas ¿En serio? Vale 6 setas ahí Gente Terminamos ronda Tengo que arriesgar O me puedo defender Igual me puedo defender Con Sejuani Y no arriesgo nada Sí, sí, sí Porque yo creo Yo tengo tan mala suerte Siempre decís Yugo Te pones en lo peor Gente Tengo muy mala suerte Así que yo creo Que ha pillado El aturdir Tierra Vale Súper importante Esto para que no me mate nada Ahora tenemos Sejuani Para que Zoe No pegue Y tenemos abierta La puerta De Eso supone Bastante desgaste ¿Queréis que tenga dos? Le quiera solo el elixir Le quiera solo el elixir Tío Silencio Vale Vale Me lo deja como 3-3 Este no mete Ahora mismo setas Perdemos un Vendedor Me lo salvo No sé No sé No sé Es que Fiora Es muy toca pelotas ¿Cómo va aquí de setas? Está difícil bajarle A base de setas Tendríamos a la siguiente Siete Más uno Ocho Creo que me voy a guardar así Para poder hacerse Sejuani Y Cantico Troll Y Este tiene que morir ya Si os dais cuenta Podría haber apostado por Tratar de matar Azoe Hace tiempo Pero la estoy dejando Igual demasiado Ocho Diez Igual Si la estoy dejando Demasiado Tenemos que pegar con esto Que parará con el uno Uno Tiene otra Tiene otra en mano Si no No entiendo Vale Me acaba de quitar el sustain De crear igniciones Pero no he entendido Tiene que tener otra En mano O es que ahora mismo Acaba de volcar ya Su condición de victoria Hacia Fiora Dice ya está Ya ganó la partida Con Fiora Pues igual te digo yo Que no Allá va Vale Así no moriríamos Le hemos quitado El escudo de hechizos Por lo tanto Voy a tratar De llevármela Con un disparo Ya sería Sejuani Para atacar Voy a tratar Voy a tratar De llevármela De nuevo Y si todo falla Me puedo copiar El vendedor O me puedo copiar Un roedor Mejor No sé Fiora muere Muere Fiora Adiós Fiora Sejuani No podía ni jugar Pobrecilla De verdad Y Garra Tormenta Tampoco aparece Tío ¿Dónde está Garra Tormenta? Que si gente Que los he metido Usir Caminante Espiritual Con daño Usir Garra Tormenta Dos copias No sale Bueno Vamos a por otra A ver Sejuani Misfortune Estamos ya rozando Bueno venga va Lleva Sejuani Igual que nosotros No vamos a banearle De la partida Usir Caminante Espiritual Garra Tormenta Aquí está Pero viene sin buffar Lo siento Le hemos invocado Le hemos ido al mazo Y le hemos invocado Nos quedamos con Vidente Cántico Ahí aparece Timo Y aparece Bot Balístico Ronda 1 Ese mazo Podría tener unos pollos Que piratas con asalto No le voy a reentrar Aquí Hay que tener cuidado Que no nos haga demasiado juego ¿En serio? Puede ser que la partida pasada Haya iniciado igual Un que llueva Se lleva Timo Que como siempre digo Ya ha hecho su trabajo Gente Coste 1 o 5 setas Ahora me imagino Que meterá una Miss Fortune Y con esto ya Puntito más Hidro Mono Un especie Nice ¿Y ahora qué hago? Me copio un bot balístico Y voy spameando Simplemente Igniciones con el Vidente Hasta que tenga algo para jugar Es que esto es una movida Voy a tener que copiar Al Vidente yo creo En principio me gustaría Terminar la ronda así Para guardar el mana Pero Vale Botín compartido Me encanta esa carta ¿Lo he dicho alguna vez? Creo que sí Todas Vale Tiene ahí su bloqueador Un vendedor 5-5 Se puede hacer bastante durete Ya Vale Navegante isleña Realmente no necesitamos pegar Pero bueno El 5-5 Va a parar con el 2-1 O sea que Me da suerte Vale Gastamos nuestra acción En meter ignición Y ahora sí que tenemos combo Gente Vamos hinchando Vamos buffando Más uno más uno Y vamos metiendo 2-2 O sea Con una ignición Todo lo que hacemos Esto ya no mola nada Mola tampoco Que me lo voy a llevar Directamente Porque es que Ya podría pegar con los dos Hacerme un punto de daño Volver a pegar Otro punto de daño Y ahora bueno Podemos defender Con los cánticos troll Aunque pegue dos veces Pero me interesa mucho Que no muera nada Y hay que vayamos Metiendo más setas Para ahora empezar A jugar fundición Gente Vamos hinchando el mazo No Madre mía O sea es que Puede ser La peña no tiene paciencia Dejadme arrancar Ya estábamos arrancando Había llegado el momento Justo Vale gente Partida número 38 Ya por lo menos Creo que esta va a ser la buena Vamos a poder hacer combinación Y vamos a poder Ver brillar el mazo En un late Como Dios manda Que es esto Todos los campeones del juego Garen Fiera Fue Aurelion Sol Ostias Loco Y bueno Se viene la derrota Se viene la derrota Contra este mazo Cuatro campeones Eh All Stars Demacia Targon Nice Vale no queremos esto No queremos esto No queremos esto Se queda el vendedor A ver si hacemos algo Para rondas iniciales Doble evidente Uno Hubiese sido mejor Y la fundición No mola nada De inicio Vale gracias Juego La fundición no mola nada De inicio Toma dos Toma dos Toma dos Cuanta quería Tres Tres Toma otra No Vale Vamos a ir con un triste Evidente No tenemos nada De hechizos Para ir bufando Tiene malísima Malísima Pinta Esto Gente Voy a esperar A ver si robamos Algo Para salvarnos Unas carchas Vale un disparo Me sirve Me lo va a coger Con Fiora Seguro Es que si lo cogeses Con el otro Sería un puntazo Pues vamos a llevarnos A Fiora Al menos Tiene uno de mana Venga Evidente Hincha ahí algo Y te lleva A Fiora Es evidente Yo no sé si guardar Mana Tío Si es que Que asco Voy a guardar mana Voy a guardar mana Voy a ir con el roedor Vale Tenemos un Elixir No está mal Pues Estoy por ir Con el vendedor Guardamos mana Tenemos tres a la vuelta Y con esos cinco Podemos hacer Fundición Evidente Ok Dos dragoncillos Para la mano Venga gente Puede que esta sea La partida Donde veamos Brillar el mazo Con una buena combinación Y eso que El inicio ha sido De lo peor Mucho contendiente Igual no es esta La partida Vale Cántico Venga va Adoramos a los Jormels En uniforme Va a decir Ay que te mato Todo Pues Vamos a Subirnos Aquí esto Y vamos a Bajar aquí esto O gasto También En Elixir Para que me haga Aquí todavía Menos daño Siempre he sido Un chico divertido Venga Vamos a minimizar Ahí el daño Gente Es que son muy A veces No gasto Cartas Ahora podría Tirar un combate Para llevarse Alguna de las unidades El vendedor Supongo Porque esto Podría hacer aquí Combate Y esto sobrevive Y me daña Pero Supongo que no le renta Así que si Bueno No sé cuál es su condición De victoria No tengo ni idea Hay que tener cuidado Lo único que no nos baje Un Aurelion Sol Y si se alarga mucho La partida No se puede joder Ahí Un vendedor 4-4 A ver si conseguimos Meterle setas Que tiene de momento Muy pocas gentes 6-6 Y luego vamos Con el doble fundición Yo pasaría ya De ronda Compañero Yo creo que esta ronda Ya ha estado bien Vamos así Dale Next No, no ¿En serio? ¿Qué pasa? Me ha oído la mente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice Ahora jugar algo más No iba a jugar nada más Next Next Me sirve Estaría pensando Que iba a atacar Oh Vale Siguiente unidad Que juegues Cuesta menos ¿Vidente? A ver A por quién va A por quién Vale Sí Más que el vidente Más que el vidente Tiene sentido Eh ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Te perdono ¿Eh? Se va a ir hinchando Un poco Setas Setas ¿Cuántos hay aquí Gente? 28 Vamos ya Con una fundición No le vamos a hacer Letal Pero Tiene mucha mano Pero es que Tiene mucha mano Pero tiene Tiene unidades gordísimas Pero yo me estoy quedando Sin mano Yo tengo que manejar esto Ya Me estoy quedando Sin mano Si le vamos haciendo Algo de año Con setas Perfecto Mira Sejuani es la primera Y Sejuani es la segunda Ya está Cuando te robas Los Sejuani Y vamos a intentar Entrar a por eso Con la 7-8 El dolor No es nada 1-5 ¿En serio? Lol Gente Sin los bots Madre mía Claro Estoy acostumbrado Que en las otras partidas Si que hemos iniciado O continuo con bot Esta no ha hecho nada de daño Tiene setas ahí Pero como no van saliendo De momento Quedan 25 cartas 27 setas Y a la vuelta Le voy a meter otra fundición Y a cruzar los dedos Porque Está muy jodido esto A ver si puedo tradear ahí Y luego me puedo defender O con Sejuani Más furia O directamente Que me tumbe a la Sejuani Chocarla contra algo gordo Y luego volver a jugar otra Sejuani Y volver a hacer lo mismo Tradear Con escarcha Que casi Igual me renta más No sé Dependiendo de lo que Vayamos haciendo con las fundiciones 4-5-6-7-8-9-10 ¿Viene? No puede ser 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Y se ha metido a la décima Bloquear aquí Supongo La verdad que el vendedor Hemos conseguido meter algo de setas Pero Vale Ahí lo vuelve a tener Bastante alto Por lo que Podemos hacer lo que he comentado Gente O meterle daño por aquí O guardar para jugar doble Sejuani Para tener más control Con escarcha cuando lo bajemos A ver que hace Eh... No le puedo salvar, eh Ni os metiendo la furia Pues que se lo lleve, tío Que se lo lleve Se ha gastado un combate muy útil Vamos a jugar Esa Sejuani Defensiva Que se lleve evidente No pasa nada Veo que hay mucha gente Que está utilizando El silencio Para eso No sé Se quita las mecánicas De su carta Simplemente para que Recupere el ataque A ver si Es un poco desesperado Pero Dos mitades Son ahora Un todo Vale Cuidado con ese robo de vida Y con ese elusivo, eh Voy a tener que guardar Muy mucho Sejuani Vale Ahí le hemos hecho algo de daño, eh Lo que pasa es que ahora se va a ir curando A ver Que ahora no le resulta Ok Pues Creo que le voy a estampar El disparo místico Aunque si me mato A mi Sejuani Con el disparo místico Gente Eh No se cura nada Pero soy igual Muy lamer ¿No? No sé Vale Pues vamos a meter Un repetir Es mejorar A esto Creo que podemos Buscar el letal Con las setas Metemos esto Compra una seta O tres Veintiséis setas Y no creo que tenga otro combate Y no creo que se espere para nada Lo que quiero hacerle Hostias Que cerdo, tío Pues Es que ya se curaría ¿Sabes? Vale En principio Nos lo llevaríamos Y le metemos Más setas Todavía A mi que me molaba La jugada que le iba a hacer Que pegase Bloquear Consejuani Y matármela yo Vaya Ha sido culpa tuya Compañero Yo Tenía otras cosas Preparadas Es que quería abusar Mucho, ¿no? Hostias, macho Cuatro Me pegan a esto Se me muere Sí o sí Vale Que me mate Los dos Ok Se cura bastante Una época prometedora Fundición Para robar dos 29 setas Vamos a quitarnos Esto Esta 7-1 Ya está muy tostada Y a ver Que robamos ahora Vale Botín compartido No está mal Porque podemos robar algo Bueno Disparos sin más Es verdad, tío Las primeras cartas Me ha pillado setas Oh, que pocas setas Ha cogido, eh What a lucky Hija del frío Salvaje Vale Vamos a poder A ver si podemos quitarnos Es ilusión A poder A ver Tiene muchísima mano Y se la vamos a ir petando Bastante con la fundición Lo bueno es que Si no le entran Las cartas en mano Sigue comiendo el daño Buah Olvídate de que pegue Con nada más, eh Si es lo que estaba pensando La verdad Ahora nos vamos a traer Una unidad Puede tener otro golpe Puede tener otro combate Puede ser Pero se lo congelo Preferiría que no Y congelar En mi ronda defensiva Joder, macho ¿En serio? ¿Tiene otro? Oh, mama Qué pesadilla, ¿no? La bendición de la nieve Y las estrellas Vale Metemos ahí algo de daño Ahora sí que ya se ha quedado Rotísimo en cuanto a maná ¡Ojo! ¡El ursín! 8 10 Si lo jugamos haciendo daño Venga, gente Puede ser esta Tal vez No lo sé Toma setas Está a 5 Podemos buscar el letal Asegurado A base de setas O Ursín Tiene que ser ursín ¿Me quiere matar a Zedjanic? Yo te cubro Vale Un 7-5 Lo podemos bloquear Con este señor Que además está brillando ¡Hola! Soy un 10-10 ¿Qué pasa, amigo? Si hubiese tenido esto abajo Le daba a grumar, ¿eh? Pero Necesitábamos meter ya un sin Venga, por favor A ver si podemos hacer el letal con él Aunque va a morir con setas Le quedan solo 17 cartas ¡Ojo! Contendiente ¡No! ¡No! Que ya sé Ya sé lo que quiero hacer ahí, ¿eh? ¿Obligarme? No, no, no ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesadilla, eh! Se vuelve a quedar ahí 5-2 Ahora puede ir a por mi Sejuani Directamente con esto ¿Ves? Ponemos esto aquí ¡Qué miedo, tío! Vale Confío en el poder de las setas ¡Silencio! ¡Wow! Menos mal que lo he copiado So smart, ¿eh? Venga Yo quiero la condición de victoria de Lursin Porfa Pero va a morir por setas, gente Si es que le hago robar 3 cartas A morir A morir Es imposible que no muera O sea La estadística lo dice Ahí viene en cartas Una Dos ¡Dos setas solo! ¡Ojo! Vale Vamos a ir con el Lursin Por hacerlo bonito A lo mejor pierdo, ¿eh? Pero Hay que intentarlo O espérate, 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 espérate Espérate, espérate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, vale Que ya está transformado Joder Me estaba cagando Voy a meter esto Y así le damos a Brumar también a él Digo, tío ¿Por qué? ¿Por qué no me sale brillando? Ya está transformado Se había zampado el daño de setas 20 setas Aquí podemos meter 10 más Pero Me gustaría muchísimo Sacar la victoria Con Garra Tormenta Que es como se llama el mazo Pero tiene tanta mano Que puede tener de todo Y tiene mucho maná Hombre Ya se está convocando Yo creo que Cualquier cosa que destruya ¿No? Vamos Tenemos dos a Brumar Ahora me destruye toda la vida Y yo pues entonces Le meto setas Y ya está Destruye toda la vida La luz de mi estrella Calienta los cielos No sé Lo siento Pegamos con Ambos con Abrumar ¿Redorbo Belicón Con Abrumar? Primera vez en la historia Puede ser Oh Oh Ese silenciar Oh Que va a curar ahí Lo que pasa Que él se piensa Que va a curar más De lo que En verdad Siento decir que no Subimos aquí Y bajamos La bendición De la nieve Y las estrellas Se quedan cinco No me dejes Una seta más Menuda cosecha Va a ser un gran Poquito a poco Que pena gente Era la partida De buscar el letal Con el ursín Joder Mira que le podía haber Matado hace tiempo Teemo Es el momento De un teemo 5-5 Bueno ya Toma 80.000 setas Si es que ya no le quedan Cartas GG Pero Que pena tío Al final con la seta La hemos comido Bueno Garra Tormenta Al menos ha jugado Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero como siempre Que os haya gustado Que os haya sido Utilidad de este mazo Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Si os animáis A probarlo Ya me diréis Que os ha parecido Aquí como siempre En comentarios Y ya sabéis Que demás peticiones Sugerencias Y como siempre También aquí abajito En la cajita Dicho todo esto gente No olvidéis Que podéis seguirme En mi Twitter Arroba Así como en mi Twitch Que ya publicado Los horarios Que estrenamos La próxima semana Jugo Con tres y gricas Barra baja tv Dicho todo esto Me despido de vosotros Pero tan solo Hasta la próxima Adiós